Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre Khabib dice que la revancha de Islam vs Charles será más difícil para Islam que para el propio Charles Bueno, vamos a ponernos en contexto de lo que acabo de decir Recientemente en una entrevista que se le ha hecho a Khabib Nurmagomedov Dijo que la pelea de Islam vs Charles piensa él que será una pelea más difícil para Islam Ya que le supondrá más riesgos, ya que Charles Oliveira no tiene nada más que perder Ya que ya perdió en la primera pelea, y que la gente no espera tanto de él Y que si en el primer enfrentamiento estaba nervioso o tenía alguna inquietud Ahora ya no tendría por qué tenerlas Pero de cualquier forma no sería una pelea fácil para ninguno de los dos Aunque especialmente no sería fácil para Islam Bueno, después de haber comentado las declaraciones de Khabib Nurmagomedov Creo que en lo único que en lo que estoy de acuerdo de lo que él dijo Es que la pelea no será fácil para ninguno de los dos Claramente será una pelea bastante complicada para los dos Pero eso que comenta de que la gente no espera nada de Charles Y de que básicamente no importa si pierde otra vez Como que no tiene sentido para mí Como que no va a importar si pierde otra vez Obviamente si importa, es una derrota más en su carrera Una derrota más para su orgullo, para su familia, para su equipo Para todas las personas fanáticas del Charles Oliveira Si tiene otra derrota en contra de Islam Sus posibilidades de obtener el campeonato se reducen mucho más Ya que sería básicamente la segunda derrota en contra de él Y el Charles básicamente quedaría como el segundo mejor de la división Por ahora Hasta que llegue alguien más y lo venza a él o a Islam Es como lo que le está pasando a Max Holloway Y como lo que le pasaba hasta hace no mucho a Robert Whittaker Ahora que lo venció Duplessis Las posibilidades de volver a obtener ese campeonato Se han reducido mucho más para Robert Whittaker Pero regresando a lo de Charles Si obtiene otra derrota, sí importa y mucho Khabib dice que será una pelea mucho más dura para Islam que para Charles Pero parece ser que no se acuerda de que está peleando en su territorio Con todas las comodidades y facilidades que se le pueden dar a Islam Con su comida, con su cultura y con su gente Si bien le va a Charles, él llegará a Abu Dhabi dentro de dos o tres semanas O un mes de anticipación para adaptarse a Abu Dhabi Cuando Islam ya debe de estar ahí desde hace meses Además de eso parece que Khabib tampoco se acuerda de que tiene a todo el público de su lado Y Charles debe de ir con una presión mental extra por regresar a pelear en la misma arena Con el mismo público y con el mismo oponente con el que ya perdió Además de que si obtiene otra derrota Otra vez tendría que hacer campaña y derrotar a no sé cuántos oponentes Para ganarse otra vez la oportunidad titular Y seguro que sería otra vez esperar bastante tiempo Porque Islam solo pelea dos veces al año Y pudiera ser que en una de esas ocasiones le toque ir a Abu Dhabi otra vez Pero bueno, que más puedo decir A todos los que nos gusta la UFC y estos peleadores Ya saben la historia Solo falta poco más de un mes para que veamos esta increíble revancha ¿Pero tú qué piensas? Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado la información aquí mostrada Por favor deja tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!